Hola gente, ¿cómo están? Pues aquí en mi casa son las 12 de la noche. Ya es un poquito tarde, doña Taconcitos, ya está dormida, ahorita me va a venir a dar una media hora de karate porque estoy en la cocina echando luz, pero mi instinto de obeso no puede esperar hasta mañana. El día de hoy vamos a probar esto. Ya sé que han pasado mil años desde que los dumplings se han mirado en las redes sociales, pero por fin, después de tanto tiempo, los consigo. Este era mi más sueño húmedo que tenía, probar los dumplings y ya por fin voy a probar estos dumplings. Así que vamos, compáñenme, ven. Acá andamos tomando un vasito de coca con hielos porque la neta está haciendo demasiado calor aquí en México. Todos somos carnitas asadas en una parrilla llamada México. Bueno, bueno. ¿Para qué negar que ya los había destapado? La verdad es que no me... Esperé, este, soy muy desesperado, ya los sabré. Los sabré, ya los voy a probar, ya los voy a cocinar y ni siquiera se los he pagado a mi hermana. Pero bueno, así vienen, ya los había destapado, así vienen. Imagino que ya los hayan visto, ¿verdad? Así que así vienen y traen una salsa, que no sé si es salsa de soya, pero así vienen. La neta es que traen demasiado. Nosotros los vamos a estar dorando en aceite y después les vamos a echar un poquito de agua para que se terminen de cocer en vapor. La neta es que he visto muchos videos y así se me antojan más. Primero los va a dorar y después les voy a echar un poquito de agua para que se terminen de cocer porque creo que se pueden cocer en microondas, pero como que no se me antojan tanto así. Va, vamos a cocinarlos. Dicen que esto es de pollo con verduras. Yo lo voy a estar poniendo. Uno, dos, uno y seis. La cajita trae seis dumplings. Ya sé que estoy un poquito subido de kilos, ya sé que subí demasiado de peso, pero ya me voy a poner a dieta. Entrando a la semana, ahora sí un lunes. Ya ves que siempre digo que me voy a poner a dieta, pues ya después lo cumplo, espérense. Por acá ya los estamos poniendo a dorar con un poquito de aceite. Le quitamos aceite porque le habíamos echado demasiado. Y ahorita le vamos a poner un poquito de agua para que se termine de cocer en su vapor y listo. A ver qué tal saben. Mira, por acá ya les estábamos dando vuelta o el pecito para que no se queden a quemar. Huelen como a pollo. Ya después que se doraron un poquito le vamos a poner un chorrito de agua, ¿me dice? Así. Y después le vamos a poner esta tapadera de vidrio para que se terminen de cocer en su vapor. Este un poquito chiquitita la tapadera, pero no importa. Vamos a dejar que se cozan. Un poquito muy grueso, pero no importa. Por acá ya estamos poniendo la salsita, no sé qué sea esa salsa. Solamente le vamos a poner eso porque a la neta no tenemos otra salsa. A ver que mucha gente le pone salsa machi y todo eso, pero nosotros no tenemos. Solamente le vamos a poner de esa y ya ver si un poquito de limón. Bueno, pues ya estuvieron. Lo dejamos tres minutos porque ahí dice la caja, pero que creen que se nos quemaron. Un poquitito, no pasa nada. Así los vamos a probar. Se nos pasó un poquito de tostadito y de dorado, pero no pasa nada. Ya pusimos aquí la salsa, le vamos a poner un poquito de limón. Y ya, ¿por qué no tenemos otras cosas? A ver que tal sabe. Y bueno. Bueno, yo veo que mucha gente le pone chiles cerraros encima, así que también le voy a estar poniendo. Si le ponen caca de burro, pues también le pongo, pero pues... Bueno, así se ven nuestros dumplings. Y un poquito de limón. Ya llegó la hora más esperada de toda mi vida a probar esto, así que vamos. Bueno gente, pues aquí estuvieron los dumplings con la salsita. Le pusimos un poquito de limón. Chiles cerrano porque no tenemos más cosas. Lo vamos a revolver. Está un poquito doradito. Dicen que está quemado, pero no, no están quemados. Están doraditos. Están calientes, no es que no me hayan gustado. No salen a pollo con verduritas. Están buenos, están buenos. Espero les haya gustado este video. Pechurriento, pechurriento este video. Pechurriento, espero les haya gustado. Tal vez cuando tenga hambre sepan un poquito más buenos. Porque ahorita la verdad es que estoy bien lleno porque me comí como dos tortas de bistec. Es cierto, me termina, pero estoy un poquito lleno. También comí fresas con crema, entonces estoy un poquito lleno. Me parece que me ve la pelona, no importa. Pero están ricos, están pasables. No sé a qué te refieres si ya vi a mi edad. Pues a mi edad yo me siento bonita, me siento sexy. Si estoy pelona, estoy frentona, pero me va de chingada. Yo soy feliz. Bueno, pues espero que te haya gustado mi video pechurriento, un poquito diferente. Aquí ando tomándome una Arizona. Está bien fríesito, está este calor. No sabría decirte que saben, no saben malos, pero tampoco saben buenos, pasables. Ya mañana me los devoro cuando tengo un poquito más de hambre. Porque ya sabes que yo devoro hasta la mesa. Adiós, rieguen, cosechen y devoren. Adiós, se bañan, cuídense, bonita noche, descansen.